Una grave denuncia han realizado comunidades aledañas al lote en el que se concentran algunas personas en condición de habitabilidad de calle, esto más específicamente muy cerca a La Porra, en donde al parecer en horas nocturnas y parte de la madrugada, algunas de estas personas inescrupulosas estarían atentando contra la vida de algunas mascotas. En Cámara de Seguridad nos relata una de estas personas de los habitantes que pudieron apreciar posteriormente que amanecieron muertos algunos gatos, que se ve cuando un hombre al parecer propina varios golpes a esta mascota, pues dejándolos sin vida aquí en ese andén. De todos modos, pues el llamado que se hace es a las autoridades a que brinden atención a esta problemática y otras de inseguridad que estarían causando estos habitantes de calle para este sector de La Porra. Como vecino de este barrio, pues muy preocupado porque es muy a menudo las ocasiones en que vemos cómo las personas en condición de habitantes de calle vienen maltratando los animalitos de este sector, los golpean contra el piso, los tiran a la calle, les pegan con objetos. De verdad que hacemos un llamado a los entes competentes a que se acerquen a este sector y empiecen a tomar carta en el asunto por el bien de los habitantes de calle, para que no se sigan presentando esta problemática y también por el bien de los animalitos. De verdad que es algo que se presenta muy a menudo y hacerle este llamado a atención a que se acerquen lo más pronto. Ante esta situación consultamos a la Junta Protectora de Animales, en este caso a Janet Baiter, que es su representante, para realizar algunas denuncias y que se puedan dar las capturas o las judicializaciones de estas personas inescrupulosas que estarían atentando contra la vida de los animales. Veamos lo que ha manifestado la funcionaria. La verdad es que da mucha tristeza, da mucha tristeza porque con tantas leyes que tienen los animales para su protección y todavía los seres humanos continúan maltratando a los animales, asesinándolos de una manera salvaje como lo que usted me relata, que ocurre en La Porra con estas personas indigentes que están asesinando a los gatos en las horas de la noche. Hago un llamado también a la Policía Ambiental y Ecológica para que nos acompañe a hacer jornadas de sensibilización o por lo menos capturar a esas personas que están haciendo estos asesinatos en serie. Adicionalmente, hay otros flagelos para los que las comunidades cerca a este sector en donde se encuentran esas personas en la habitabilidad de calle piden que sean atendidos por parte de las autoridades antes de que se registre alguna tragedia. Además, en algunas ocasiones hay riñas y esto pone en peligro también la vida de los ciudadanos que están en estos sectores de la floresta baja y parte de Ciudad Bolívar. Información de Nolva Paola Rodríguez y Víctor Noriega para Noticias Telepetrol.